En el Evangelio de este lunes de Pascua, escuchamos que las mujeres que habían ido al sepulcro, después de oír el anuncio del ángel, se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, ¡alégrense! Ellas se acercaron, y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, ¡No teman! Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos, y de común acuerdo, dieron a los soldados una gran cantidad de dinero, con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche, y robaron su cuerpo, mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo, y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero, y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos, hasta el día de hoy. Estos ocho días que siguen al Domingo de Pascua, son la octava de Pascua, y se celebran como una continuación del domingo, como si todos ellos fueran un solo día, como si el tiempo se prolongara más allá, y por consiguiente, la alegría pascual. Por eso, todavía estamos en el Domingo de Pascua. Y durante esta semana, el Evangelio nos va a presentar distintas apariciones de Jesús resucitado. El de hoy es parte y continuación del de la Vigilia Pascual, que también podía leerse en la misa de ayer. El encuentro de las mujeres con Jesús resucitado, el envío a que comuniquen la noticia a los apóstoles, y el plan, dinero de por medio, para instalar una versión que desacreditara lo que había sucedido. Una noticia falsa, una fake news. Desde entonces, han existido los dos esfuerzos. El anuncio gozoso de Cristo resucitado, llevado adelante por la Iglesia, por mandato de Cristo, y el intento de acallarlo de mil maneras. Persecución, burlas, descréditos, películas, series, supuestos documentales, todo para hacernos creer lo mismo, que Jesús no es Dios, que Él no resucitó, que es un invento de la Iglesia, o de algunos hombres para tener poder y dominar la gente. Pero, a pesar de tanto dinero utilizado para eso, la fuerza del Evangelio se sigue abriendo paso de maneras insospechadas, y sigue tocando el corazón y provocando el encuentro con Cristo resucitado, es que hay, en esta palabra, una presencia viva. Es Jesús. Por eso, nunca tenemos que desesperar cuando vemos cómo se intenta desacreditar hoy el mensaje de la fe. No, porque nuestra tarea es otra, es correr como las mujeres y extender ese anuncio. Allí deben estar puestas nuestras energías, movidos por la alegría y la confianza en Jesús resucitado. A Él le pedimos que, ante las malas noticias del día, llevemos las buenas, la mejor de todas, que Cristo está vivo y quiere encontrarse contigo. Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Y recemos juntos esta oración Señor, hoy quiero anunciarte con alegría porque sé que Tú has resucitado para transformar nuestras vidas Gracias por Tu presencia viva. Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Y que la bendición de Dios Todopoderoso